Es un placer para RPP, la voz de todo el Perú, es un placer tener aquí al gran cantautor colombiano Cabas, que está con nosotros, lo recibimos con un fuerte aplauso, pero también está el cantante peruano Diego Valle, que está, pero olvídate, está, Diego Valle está valiendo, una locura Diego Valle. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Número 16, creo que vienes al Perú. Por ahí, por ahí, desde que saqué esa canción Mi Bombón, Perú ha sido muy lindo conmigo. Me cantaba esa canción, pero me decían Mi Bembón. Ah, pero ya no eres Mi Bembón, o sea, te estabas portando mal. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, hemos trabajado duro. Después de muchos años de amistad con Diego y una sincronía muy chévere, le dije, hey, hagamos música juntos y le dije, sí, vamos, con un buen equipo y estamos haciendo unas canciones muy, muy lindas, con un caribe, con un latino muy especial y muy originales. Y también estoy en lo de sacar mi disco, con colaboraciones de estos temas como Mi Bombón, como La Caderona, como Increíble, como Bonita, que tanto han sonado aquí. Y hacer un concierto pronto aquí y, bueno, visitando a Perú. Y obviamente, ya están aburridos que le diga uno esto, pero la comida, la gente de Divina, o sea, todo es muy especial y muy agradable estar aquí. Y lo que tú dices, nos sentimos hermanos y aquí haciendo música con Diego, un gran amigo. ¿Cómo has visto a Diego? Diego, gracias por haber venido, te queremos mucho a tener radio. Es un talento peruano también y lo valoramos por eso. ¿Cómo has sentido el arte de Diego? Porque, a ver, los artistas son como los futbolistas, ¿no? Los futbolistas dicen, oye, te han llamado del PSG. El futbolista reconocido, en el caso de Cabas, dice, ¿y quién está en el equipo? Para yo firmar por PSG. Yo no voy por cualquier equipo. No, está Messi, está Neymar. Voy, voy porque me puedo salir campeón. Y cuando te dice Diego, oye, para que cantes una canción, piensas y dices, puede que no funcione, puede que funcione. Pero lo conozco, es un buen tipo y tiene talento. Voy. ¿Qué pensaste en ese momento que él te llama? Bueno, es lo que tú estabas diciendo. Lo hablamos ahora. Yo dije, sí, somos amigos, hagamos música. Pero sí que tienes unas expectativas. Muéstrame quién es tu equipo y yo te muestro quién es el mío a ver qué vamos a hacer. Y ahí vi que tenía un equipo maravilloso y él vio que yo tenía un equipo maravilloso y que estábamos listos para hacer algo que nos valiera la pena el tiempo y para pasarla bien también. Pero sí era como que, ¿cuál es tu estructura? ¿Qué plan tienes? ¿Qué no sé qué? ¿Qué momento de la vida estás? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo estás trabajando? Como tan, tan, tan. Y él vio el mío y se entusiasmó también. Pues ya le me había hecho la petición porque éramos amigos, pero dijo, wow, quiero... Claro, no te doy la amistad también. Sí, quiero que hagamos música, que hagamos música. Y ya llevamos dos días en el estudio y hemos hecho una música increíble y vinimos con Zombo. Algo de fusión, ¿qué han querido, qué están queriendo hacer y sorprender a la gente? Siempre hay algo de fusión, pero es increíble que te das cuenta que la música latinoamericana y la música caribeña es la música que al final manda en todo el mundo ahora y lo pueden poner que es urbano, pueden poner que es pop, pero realmente la base ha sido nuestra música latinoamericana y nuestra música caribeña. Entonces siempre hay fusión, pero pues nosotros realmente somos de aquí y entonces estamos como cuanta autores haciendo algo original y con unas letras que nos dicen algo de nuestra alma porque somos compositores. Y pues ya también yo con un sello de que he tenido muchos éxitos y que si hago cosas es para que sepa que la gente le va a gustar y la va a corear y que eso me pongo esa responsabilidad, digamos. Claro. Diego, ¿qué se siente cantar con un tipo que es tan talentoso, que es un crack, que tiene muchos goles? Muchos goles. Acá le decimos goles a música. De chalaca, de cabecita. A canciones que siempre suenan y que siempre son, digamos, cantadas por la gente en conciertos y todo. Totalmente, Alan. Pues la realidad es que nos conocemos hace más de 15 años. Esto es una amistad que arrancó en Miami. Y lo más loco es que de repente lo que es la colaboración, donde nos encontramos hoy en día, nunca se habló por más de 13 años. Porque antes de hacer música, fuimos amigos. Yo he trabajado con él en otros negocios, en presentaciones donde de repente yo no era el participante principal, pero estaba trabajando con mi amigo. Entonces, hoy en día, donde me encuentro en mi proyecto, que es demostrarle a mi Perú lo interesante que es compartir, ¿sabes? Colaborar, ser amable uno al otro y de que sí se puede hacer música sin tener que pensar en las cosas negativas. Entonces, sacamos este concepto bajo la disquera Wolf Clan Records, que se llama Wolf Clan Sessions 1. Y este concepto está enfocado en trabajar con un artista internacional, traerlo a Perú, darle todas las comodidades para que él se sienta cómodo, para que pueda componer. ¿Ese proyecto era número uno Cavas o era número... No, número uno Cavas. O sea, tú dijiste Cavas es Cavas. Cavas es Cavas, es el número uno. Y lo quería hacer con un amigo, porque para mí era importante sentir esa... Claro, es importante empezar con él también. Papi, esa esencia, estar en un estudio 10 horas, como hemos estado lunes, hoy... Hay que valorar la amistad. La amistad. Y eso es lo que yo he querido hacerle sentir, no solamente a Cavas, sino al equipo, a Soundboy, el productor, a Lucas, a mis participantes, los cuales es tan importante ver que la música no es tan plástica como muchas personas piensan, que vas a un estudio y... No, no, no. Eso ha sido algo distinto. Eso ha sido crear, conversar, comer, reír. Y esa colaboración hoy en día tiene dos canciones que estoy muy orgulloso y gracias, hermano. Y se lo digo a mi Perú entero, ¿sabes? Es un honor poder trabajar con un artista, con un maestro como Cavas, para mí. O sea, es para Diego. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de Cavas, no? Porque es tu amigo, lo conociste en Miami. Yo tengo amigos que conocí en Cieneguilla, en Miami. Pero, digamos, tú lo conociste en Miami. ¿Y qué...? ¿En qué condición lo conociste en Miami? Olvídate, no, no. Digo, ¿qué te ha sorprendido? Porque una cosa es ser amigo, escribirse, hablar por teléfono, y otra cosa ya es plan chamba, ¿no? Te remangas la camisa, oye, ya, vamos a chambear. ¿Qué te ha sorprendido de Cavas? Pues, mira, ante todo, que es un ser humano increíble. Arranquemos desde ahí. Dos, que su talento de composición no tiene niveles. Y para mí eso era muy importante, poder fusionar quién es Diego con Cavas. Y me dio una oportunidad que, la verdad, yo estoy muy agradecido, así como en algún momento lo hizo Eva, lo hizo Daniela. Hoy en día te puedo decir que lo estoy haciendo con Cavas, que es un sonido Colombia, que representa no solamente Colombia, quién no ha bailado con la música de Cavas. Entonces, fuera de eso es un honor, como te digo. Pero el hecho de que es un compositor espectacular, la dirección que puede tener él en un estudio, la única manera que la gente puede entender esto es estando en el estudio y viendo el trabajo que hay detrás de una producción. Ahora, esto es el segmento Flores, ¿no? Ahora tú que viste de Diego, ¿no? Me miraste con ojitos, Cholo. O sea, Diego canta bien, Diego tiene talento, seguro, para la composición. Pero uno va fijando si va diciendo, en el Perú hay talento. Tú has visto mucho talento en el Perú. ¿Has sentido que Diego es un talento innato que hay acá en la música? Sí, yo siento primero, me sorprendió su voz, que canta muy bien. Después me sorprendió que había hecho muchos géneros y todo. Y tercero, me sorprendió su energía, que es una persona de verdad como buena, de bien, que va echando buen rollo, buenas sonrisas, buena onda, que es como una persona que es como un líder importante del país, que como que hace música y es echado para adelante y no sé qué, y nunca es como que bajaba de nota ni nada, sino como de verdad, y canta muy bien, y canta muy bien. Y se nota que esa manera de cantar bien no le vino así de familia, así de que tómalo porque, sino que no sé qué, sino que se lo ha tenido que estudiar y que guerrear y que trabajar y viajar y eso. Entonces, sí veo obviamente mucho talento y veo una alma muy bonita que representa a Perú, como queriendo decir un mensaje muy importante. De verdad que sí, vamos a hacer nosotros una pausa y vamos a regresar con Cabas, con Diego Bail y vamos a volver. ¿Dónde te estás hospedando? ¿Por Miraflores? ¿Por San Isidro? ¿Por dónde te estás hospedando? Sí, Miraflores. ¿Te gusta Miraflores? Me gustan todas esas zonas que no han podido ir mucho más allá, pero todas estas zonas me han gustado, muy lindas. Está maleconeando. Hemos caminado por el estado, ha ido a los restaurantes. ¿Hasta cuándo te quedas? Yo me quedo hasta el sábado. ¿Este sábado que viene? Sí. ¿Te vas allá a Colombia? Me voy a Colombia. A Colombia. No, para llevarlo por la avenida. A mí me encantaría llevarlo por la avenida a Tupac Amaru. Pero lo hace, lo hace. ¿Sabes qué? Lo más loco es que lo hacen. ¿Por qué? Me encanta estar en la calle y comiendo ceviche. Sí, sí, sí. Eso, eso. Sí, es que llevarlo por el tirón adaptado por ahí. Sí, 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 sí. No, no, lo llevé a un restaurante, no voy a mencionarlo, pero un restaurante bueno. Y me dice, no, papi, nosotros queremos la... La carretilla. Ah, el Taipá. El Taipá. El Taipá. El Taipá es bueno. El Taipá. El Siete Colores, ahí en la tía Fortunata, ahí en el subcultivo. Todavía lo estoy digiriendo, pero qué maravilla. Esta es la chifa, Cavita. No, no, no. El Pato. Hay que viajar océanos y horas. Pero extrañas tu bandeja, Paisa. Se extraña la bandeja. Sí, obviamente, pero no. Ahí sí como que soy infiel con la bandeja, Paisa. Ah, te la dijo. Eres infiel con la bandeja, Paisa. Soy infiel con la bandeja, Paisa cuando me ponen la comida... ¿Cuál es el plato que dices, está aterrizando en el avión, dices, Diego Bal, que espere Diego Bal, que no joro ve la pita. Yo voy a pedir en Perú tal plato. ¿Cuál es el que pediste hace una hora, cabrón? Un ceviche. Un ceviche. Un ceviche, las almejas, las ostras, todo, la parihuela, la hija de gallina, el lomo saltado. Pero la parihuela es para que usted vaya pero sin frenos. Sí, la parihuela solo la hago cuando después de eso puedo dormir 17 horas. Bueno, yo a dormir, ustedes verán qué hacen, pero... Vamos a la pausa. Fue top en Televisa para una novela protagonizada por una persona que se llama Adina, Sin Miedo a la Verdad. La novela se llamaba así, Sin Miedo a la Verdad. Y la canción se llama Dime. Así es. Qué linda canción. Gracias. Diego Bal es un talentazo y está con otro talentazo que es Cabas, el colombiano, que nos visita hoy en el programa. Y en el corte comercial se acercó nuestro productor que tiene una historia de vida contigo, Cabas. A ver, Rodrigo, Silvan, mi productor, mi jefe. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Primero agradecer a Diego, agradecer a Cabas por estar aquí. Sé que la hora es un poquito complicada, pero... No te preocupes, hay un chifo abierto, acá no vamos todos a comer. No, yo quería agradecerle a Cabas porque gracias a él, a una canción de él, tuve el valor de poder pedirle la mano a mi ahora esposa. Wow. Qué bello. El 31 de diciembre de 2020. No te arrepentiste nada. No, para nada. Sigue vigente la canción. La canción bonita. Memorable. Bonita, a ver. Y bueno, ahorita mi esposa está descansando, pero quiero mandarle un saludo muy fuerte. Y ahora ya la veo, la voy a dar de besitos. Muy bien. Qué lindo, papá. Qué lindo. Y no tiene hijos, está entrenando hace dos años. Falta otro tema, falta el segundo tema. Falta el segundo tema para empujar el golpe. Claro. Un beso para la esposa de Rodri. Así deben haber muchos correos y muchas cartas y muchos mensajes en tu Instagram de gente que dice, por ti me casé, por ti la canción. ¿Y qué se siente? Llegan a los millones, analizándolo de personas que han pedido matrimonio con Bonita o que con Enamorándonos han sido la canción de la boda o con Tu Boca se han metido a una buena fiesta y se han metido a la cama con alguna mujer que soñaban o con Mi Bombón se han despedido y se han divertido con alegría de algo. Son muchas personas y bueno, les agradezco mucho y me parece muy humilde, pero lo recibo con humildad, pero no lo recibo como que wow, tengo ese poder, sino simplemente como que wow, qué lindo de recibirlo y eso. Y espero que si se separen o algo no me odien tampoco. Rodrigo, escucha. Ni la dejen de oír. Si no, no, usted no se separe. Escucha mi playlist también, Rodrigo, por cierto. Claro, los playlists. Y tú estás trabajando, Diego, ahorita con Cabas en dos producciones. Así es. ¿Cuándo salen ese par de producciones? Estoy ansioso. Bueno, mañana es un día muy importante, día 3, donde escuchamos los dos temas. ¿Cuántos días vas a estar con Diego hasta el viernes? Tenemos una semana de trabajo, pero mañana es el día con Sambo y Cabas, el equipo, donde decidimos cuál de los dos temas va a ser el principal dentro de lo que es el lanzamiento. El lanzamiento, lo ideal es finales de junio y promoción del segundo tema en agosto en Colombia. Así que bueno, vamos trabajando. Nos has agarrado, te soy sincero, en todo el proceso y como lo decíamos, nos venimos con 10 horas encima en los últimos dos días, pero es tan bonito poder estar acá sentado y compartiendo con ustedes lo que estamos haciendo. Y para mí, de nuevo, lo repito humildemente, un honor. Además, el mercado internacional, el tuyo ya está abierto con el tema de México. Así es. Y tú Cabas a nivel mundial. Mundial. Es más, debe ser un honor para Diego que haya venido Cabas una semana. No tengo palabras, así te lo pongo. No, porque es verdad, ¿no? Porque no va por un tema monetario, ¿sabes? Va por un tema de cariño, brother, de amor, ¿sabes? No es un tema monetario. ¿Tú crees que pueda ir una semana a mi casa a cantar? No, yo le cobro. No, digo, no, o sea, no es un tema monetario. No, yo cobro, pero después, después. Después. Ahorita hay que hacer solo amor. ¡Eh, muy bien! Con ceviche, no, 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 no. Estamos haciéndolo porque ambos creemos en el proyecto y porque tenemos una estructura y porque estamos haciendo buena música. Eso es lo más importante. ¿Qué te parece el reggaetón? El reggaetón, hay unos que me gustan y hay otros que no, como hay salsas que me gustan y hay otras que no, y como hay baladas que me gustan y otras que no, pero no me parece que hay que darle importancia al género en sí. ¿El género, bien que haya más música en el mundo? Bien, me parece bien toda la música, no tengo tema con ninguna música. ¿Pero no tienes cantando reggaetón? No, pero mi hermano escuchaba heavy metal, Iron Maiden y todo eso, y yo por eso no decía odio la música. También la gente está clavando mucho de que oía reggaetón, entonces le echa la culpa a la música. Un género. Claro. Pues oigan otra cosa. Exacto. ¿No? Exacto. Pero está bien, hay unos chéveres, hay otros que no me chéveres, ya a veces veo la repetición de la repetidera, pero está bien, soy yo. Veo a mi hijo, hay unas que le encantan y otras que no le gustan tanto, pues ¿quién soy yo? Toda la música es válida y hay artistas de reggaetón que soy amigos también, como otros de otras bandas y otras cosas, que no es que sea mi música favorita, pero los veo trabajando y dándole duro por ese éxito, yendo a las emisoras, haciéndose trabajo promocional, que yo sé que es difícil, hay que alejarte de todo el mundo. Te suben en un momento, si bajan después dicen, ay, ya lo sabía, la gente es así. Entonces veo que no le puedo quitar valor a absolutamente nada que se lo haya ganado. ¿Has sentido que en el Perú es difícil hacer música? ¿En este tiempo que has venido? Yo no específicamente. Yo siempre que he venido, pues por primera vez la estoy haciendo aquí, he venido de concierto y ha sido maravilloso, pero no tengo esa experiencia de no haber podido hacer. ¿Y en Colombia cómo es? Hay muchos cantantes que mejor es radicar en Miami, ¿no? Donde está la industria es mucho más... Depende de la esencia de lo que estés haciendo. Hay lugares que tienen un poco una industria más grande, más potente de cosas, porque tienen más personas, o más comunidad, o más cosas, que se valora, o sea, que son más números de masas y que llevan unos... Pero aquí en Perú yo veo que hacen todos los shows, traen a los más grandes, traen a todo el mundo. Yo estoy feliz y se llena. Yo pienso que esto es un público musical. Muy, muy talentoso. La industria es complicada, ¿sabes? A ver, te lo digo, cuando yo digo no hay un tema monetario, sí lo hay. ¿Sabes? Te digo cuál es el tema monetario. El tema monetario es que yo, como Diego Val, creyente de lo que hago y lo que amo, he invertido en no solamente el hecho de que pueda venir Cabas, venga el equipo, venga el productor, venga la casa de estudio donde se están quedando, hablas una semana de estadía, de viáticos. Entonces, es una inversión que al final yo la hago porque si no la hago yo, nadie la va a hacer. Entonces, yo digo, a ver, estoy aquí en la vida para disfrutarla, hacer lo que yo quiero y hablando del reggaetón, es un género, o sea, ya no es reggaetón, se llama pop urbano, creo yo. Ha cambiado mucho la dimensión de lo que, como comenzó el reggaetón, a donde se encuentra el reggaetón actualmente. Se ha comercializado mucho. Pero uno de los temas que teníamos nosotros era de que no íbamos a... lo que íbamos a construir en el estudio. Es decir, no nos íbamos a basar en una cultura actual, sino nos íbamos a basar en lo que sentíamos. Podría haber salido un pop urbano, pero salieron otras cosas, ¿sabes? Entonces, al final no se trata del artista, es la producción. ¿Puedes adelantar qué va a ser? ¿Qué fusión es? Pongo un poquitivo, Cabas, de la hiera, si la pongo acá rapidito, le doy un corito. No. No. No se hace, no. Me vea afanado. Vísteme despacio que voy deprisa, decía un gran género. Eso me encanta. Marcando la pauta. A mí me tiene emocionado lo que... Hay cambios, hay cambios mañana. Yo hablando de lo de los géneros, fíjate que yo, cuando hice mi bomón y el teléfono, no es ring, ring, y mi cora... Eso es una cumbia. Y hace 22 años, y ahora la cumbia está de moda. Y cuando hice, déjala caer, déjala caer, 2003, y el reggaetón casi no existía. Existía Yankee y eso. Y ahora el tema de los géneros, yo siempre he hecho música. Y sí estaba un poco adelantado a mi tiempo. Porque ya hice mi bombón, reggaetón con la cadena de oro, tu boca, un pop, así como en el 2002. Entonces no creo que el tema sea de los géneros, sino que buscar el contenido que ves. Y ya sabes, Diego, cuando si todavía no ha salido a la luz, ni el corito, ni el corito, ni el coro, nada, ¿no? Es que yo, la verdad, hoy estoy de las 8 de la mañana en el estudio. 8 de las 7, papi. Yo ya sacas a las 6 de la mañana con el café. Y estuvimos hasta la última hora diciéndole las guitarras, qué hacer, no sé qué. Después alcanzamos a salir ahí un poquito. Y alcanzamos a encontrar un cevichito, al consejo, un poquito de cevichito antes de venir. Pero ahorita fuera de tu programa estabas algo así. Yo sé, mire, se va a dar cuenta el público que estoy así. Pero te agradezco mucho por la invitación y ha sido muy agradable que me expongas a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido, porque además el tiempo terminó. Yo quiero agradecerles, primero, Cabas, por haber venido a nuestro hermoso Perú. Cuando vamos a Colombia nos tratan de la mejor manera también. Así se ve igual. Somos hermanos. Así que Perú es tu patria cuando quieras. Y Diego es peruano y lo conocemos y sabemos de su talento. Y la van a romper en el concierto. Bueno, sí. Este viernes, chicos, tenemos un evento especial. Es abierto al público por invitación. Luma Miraflores. 10 de la noche los esperamos. Un evento lindo de música donde vamos a colaborar, cantar nuestras canciones más pegadas. Y pues los esperamos. Y ustedes arrancan 11 y media de la noche. Así es. Yo voy. El viernes no vengo al programa. O vengo de 10 a 11. Eso. Grabamos de 11 a 12. Porque yo soy... Y mañana, ¿dónde van a estar a la hora de almuerzo para mandarles un ceviche? Mira, te estás comprometiendo. Porque se va a acordar. Se va a acordar. Por fin me van a dar de comer en el estudio. ¿No está prohibido comer en el estudio? En el estudio. No sé. Como se emocionan con la música, llegan las 4 de la tarde. ¿Y qué vamos a pedir? Tenemos hambre. Y yo esperando comer ceviche desde las 10 de la mañana. Dile lo que has comido hoy día. Pollos pardos. Hoy comimos pollos. Pollos pardos. Yo le estoy dando... Papi, ¿quieres comer pollo a la brasa? Pollo pardo es el pollo. Ya fuimos a comer todos los mariscos. Chifa. Chifa. Ya hemos hecho bastante. Lo que pasa es que quiero más. Cabas, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga a ti también. Gracias.